Ya es viernes, ¿qué hay para hacer? Aquí los recomendados de vanguardia. Only Murders in the Bulting. Tres vecinos de Nueva York, adictos a los podcasts de crímenes, intentarán resolver el misterio de una muerte ocurrida en su edificio. Esta serie combina la comedia y el misterio de una manera perfecta. Los va a enganchar, yo la vi en un día. Les juro que cuando empiecen no van a poder parar, necesitan saber quién es el asesino. Está dentro de la lista de las mejores cintas de 2021, pero sigue sonando porque es candidata a llevarse el Oscar a Mejor Película. Se trata de Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. Es la historia de un chico y una chica que empiezan una relación de amistad, amor, negocios, odio, que se va desarrollando en diferentes escenarios, algo estrambóticos y con personajes muy frikis. Si hay algo de lo que nos sintamos orgullosos en Santander, es de los parajes naturales. El domingo es el día favorito de muchos para conectarse con la naturaleza y lograr más de una foto instagrameable. Santander lo amerita. Este sábado, para quienes visiten la consentida Mesa de los Santos, habrá un mercadillo con venta de garaje, música en vivo, fogata, un ambiente muy bohemio para disfrutar con amigos. De Ruta con Aleja, organizó una salida a Pozo Cronos en Pie de Cuesta. Ecolombia Rutas Ecológicas hará la Ruta del Ermitaño, un plan que incluye caminata, pozos naturales y aguas cristalinas. Mis pasos senderistas hará caminata y cañonismo en la Cascada del Diamante en Pie de Cuesta. Caminantes de Santander irá a los túneles y pozos Pachamama en Lebrija. Hasta aquí los recomendados de esta semana, porque si no, van a necesitar que el lunes sea festivo para agendarse con todo. ¡Chao!